... Esta moción es que, bueno, por todos es ha habido la situación por la que atraviesa la industria de nuestra ciudad. Entre otras razones, nos han llevado a esta situación la dependencia que siempre hemos tenido de un solo sector, que ha sido la automoción, y vinculado a una sola empresa, que ha sido Santana Motor. Pero desde hace años nuestra ciudad, como ciudad, apostó por la diversificación y, en concreto, con el apoyo de la Junta de Andalucía, se promovió la implantación en Linares de diversas industrias que están vinculadas a la energía renovable. Así, a día de hoy, contamos con la empresa Valoriza Energía, que está, como todos saben, en la azucarera, y produce electricidad a partir de la biomasa. Contamos con la empresa Libitec, que en este momento está parada y ahora explicaremos el porqué. Contamos con una división nueva que hizo la empresa Gestam, amplió sus instalaciones para fabricar placas solares para la división de Gestam Solar. Tenemos también en la planta, en el Parque de Proveedores de Santana, alguna empresa que se dedica a la fabricación de placas solares. En fin, tenemos todo un sector industrial y una serie de empresas auxiliares que se decidieron también a trabajar por las energías renovables. Y, además, incluso se creó la agrupación de empresas proveedores de instalación de energías renovables, cuyo objetivo era el diseño, la fabricación de componentes metálicos, el tratamiento galvanizado, cataforización, tratamiento de galvanizado, pintura, cataforesis, montaje, etcétera. En esta agrupación están las empresas Eximometal, Gestam Linares, Industria Algama, Proyecta y Subremim. No he mencionado antes también la planta que tenemos de fabricación de torres para el grupo Gamesa, que es la empresa AEMSA Santana, y hace las torres de aerogeneradores también en el Parque Empresarial Santana. A esto se une que desde la universidad, todos los años, desde grados como recursos energéticos, egresan multitud de estudiantes muy bien cualificados para trabajar en estos sectores. Y, recientemente, como sabréis, hemos conocido que la Agencia Andaluza del Conocimiento ha emitido el informe favorable para la puesta en marcha del doctorado aquí, en la Universidad de Linares, el doctorado llamado Avances en Ingeniería de Materiales y Energías Sostenibles. Por tanto, en nuestra ciudad pensamos que se dan las condiciones para hacer de la industria vinculada a las renovables un sector con capacidad de desarrollo, de atraer nuevas empresas y, en definitiva, de crear empleo, que es de lo que se trata. Pero el Gobierno de España, desde hace año y medio aquí, ha ido adoptando decisiones que, en lugar de mejorar el marco normativo, que debería ser de lo que debería ser un sector en auge, lo ha deteriorado y mucho. En primer lugar, en el año 2012 sacaron un decreto que establecía una moratoria para la instalación de nuevas plantas de renovables. ¿Cómo nos afecta esto a nosotros? No solo tiene un efecto en lo que es la producción de energías renovables, que tenemos compromisos como el de la cumbre del clima de Doha, que nos obligan a todos los estados al objetivo que ellos llamaron 20-20-20. Esto no tiene nada que ver con las Olimpiadas de Madrid. Ahí ya esperemos que en este no fracasemos. Cada país tenía que reducir un 20% la emisión de CO2, tenía que reducir un 20% el consumo de energías fósiles y tenía que aumentar el 10% el biocombustible en transporte y, además, aumentar un 20% el consumo de energías renovables del consumo global. Por eso se llama el objetivo 20-20-20. Independientemente de que eso es un objetivo que, como Estado tenemos, como Unión Europea y como ciudadanos, creo que estaremos todos interesados en la conservación del planeta, a nosotros, como polo industrial, nos afecta doblemente, porque tenemos ese perjuicio de que no se apueste por las renovables, pero, además, nosotros lo que tenemos aquí es industrias para la fabricación de la implantación de nuevas plantas. Con lo cual, si hay una monotoria que ha establecido el Gobierno para que no se ponga ni una planta más, nuestras fábricas directamente no tienen demanda, nuestras fábricas directamente tienen que hacer eres, tienen que despedir gente y ni hablemos de que se abran nuevos proyectos, nuevas industrias vinculadas a esto. No solo contentos con eso, este año han vuelto a sacar un decreto que ha empeorado aún más la situación y lo que hace es, para las plantas que ya estaban, el primer decreto paraliza automáticamente que haya nuevas inversiones. Con este segundo decreto lo que hacen es desvincular del IPC la remuneración de las primas que tenían comprometidas. Esto ha creado una inseguridad y una inestabilidad en sectores que estaban muy apalancados, con los bancos que se habían comprometido a dar una rentabilidad y que se les ha caído totalmente, con lo cual está provocando la ruina de muchas. El remate del Partido Popular en cuanto a renovables ha sido el decreto de la regulación del autoconsumo. Esto ya está llegando a un punto en el que si uno opta en su casa por producir su propia energía limpia, ecológica y no tener que depender de otro, le van a cobrar un impuesto. ¿Por qué? Pues porque tienen que garantizar los beneficios de las grandes eléctricas, del oligopolio que suponen las grandes eléctricas. Nuevamente, el Partido Popular deja claro y evidente de qué lado está. Perjudica a la pequeña empresa, perjudica el empleo, pero asegura y garantiza los beneficios de las grandes eléctricas. Con la historia que se traen con el déficit tarifario, que no es sino lo que acabo de decir, garantizar el beneficio de las grandes eléctricas. Pero el caso más flagrante y lo que nos ha llevado a traer esta moción es la situación de la planta de Libitec, la planta de biodiesel, que como sabéis está también en la azucarera. Esta planta está esperando la asignación de cuotas de producción de biodiesel desde hace más de dos años. El Ministerio de Industria no ha hecho sino dar larga, dar larga y dar larga a tantas empresas, no solo las plantarianas que están esperando. Efectivamente, después de mucha presión por parte del sector, se convocó el plazo para que las empresas que querían tener una asignación de cuotas de producción se presentaran. Nuestra planta, como otras, presentó toda su documentación y, de hecho, en el listado provisional que se aprobó está reconocida las 100.000 toneladas de biodiesel año que nuestra planta es capaz de producir. Estamos hablando de una creación de empleo bastante considerable que estamos esperando. Todo este plazo tenía que haber terminado con el listado definitivo aprobado y la puesta en marcha de los proyectos, como mucho, el día 10 de agosto de 2013. Plazo absolutamente incumplido por el Ministerio. Por lo cual, con esta moción lo que pedimos es que el Ministerio definitivamente saque los listados definitivos, asigne las cuotas y nuestra planta pueda empezar a producir. Con todo esto, lo que estamos diciendo es que hay en Andalucía especialmente una cantidad de recursos energéticos que se están desaprovechando. Y la política del Gobierno del Partido Popular lo que hace es, en vez de fomentar el uso de energías renovables, culpabilizarlas de la pérdida de beneficios de las eléctricas. De esta forma, tenemos que apostar por la biomasa. Cada hectárea de olivar produce en torno a dos toneladas de biomasa. Se aprovecha el 2,3% de esta biomasa para la producción de energías eléctricas y el 5% para astillado para suelo. El resto, que son millones de toneladas las que se queman en el campo, cuando ahora pase la época de la aceituna, todos vemos que vamos por el campo y vemos cómo arde el ramón, la biomasa. Pues todo eso es un desperdicio en un país que tiene una dependencia energética de más del 76% con respecto al exterior. Y estamos hablando de creación de empleo, de ecología, de cuidar del planeta y, sobre todo, de racionalización. Es lógico, puesto que ya la ciencia existe y la tecnología está para que las empresas puedan utilizar esa biomasa y se cree empleo, tanto en las zonas rurales con la recogida y el tratamiento de la biomasa, como en las zonas industriales como la nuestra, que luego podrían hacer cogeneración de energía, no tiene sentido que todo eso se queme en el campo con la dependencia energética que tenemos y con la falta de empleo. Por todo eso, como decimos, creemos que la política es totalmente equivocada y desde aquí, lógicamente, lo queremos poner de manifiesto. La empresa Emsa Santana ha tenido que hacer ERE, la empresa Gestank, que apostó por la división de Gestank Solar, tuvo que hacer también un expediente de regulación de empleo, Libitex directamente es que está cerrada, otras empresas del parque empresarial, como este A08, lo están pasando francamente mal y, como he dicho antes, todas las otras que son auxiliares, que también colaboran con el tratamiento y la fabricación de componentes, pues también lo están pasando bastante mal, porque apostaron por este sector, que además de ser un sector de futuro y de auge que se creía, porque se empezó apostando muy fuerte desde el Partido Socialista en los años que estuvimos de gobierno con las renovables, además de eso, es que necesita mano de obra cualificada en metalmecánica y nosotros… Se estaba dando la situación de que el sector de la automoción estaba expulsando mano de obra cualificada y este sector era perfecto para recoger esas personas cualificadas. Pues todo esto se puede ir al traste, se está yendo al traste y se irá del todo si el gobierno no cambia lo que desde aquí consideramos una política absolutamente errática. Claro, bastantes proyectos se echaron atrás, si recordáis, en el proyecto del plan Linares Futuro la mayoría de los proyectos estaban vinculados con las renovables, porque era no solamente para lo que son fabricación de componentes, sino también proyectos de ingeniería, de diseño y las grandes empresas, las más importantes de España, se habían fijado en Linares precisamente por eso, porque tenían tanto personal cualificado desde el punto de vista universitario y técnico para todos los temas de investigación y desarrollo de proyectos, diseño industrial y demás, como mano de obra cualificada para la parte de metalmecánica de fabricación de componentes. Por supuesto que se vinieron abajo todos los proyectos que tenían.